Bueno, muy buenas noches Israel. Vamos a comenzar la conferencia de prensa. Bueno, contanos un poquito qué te dejó este partido. Buenas noches. Bueno, creo que una derrota. Donde me dejó es una derrota. Donde el partido me parece de pocas situaciones. Tuvimos dos o tres nosotros. Creo que, bueno, las que tuvieron ellos fueron las de los goles. Después no recuerdo ninguna atajada nuestra. Ni tampoco del arquero rival. Partido parejo. Donde muchas veces que la gente lo termina ganando. Tuvimos algún error, sobre todo en pelota parada. Al final. Era el final del primer tiempo. Y, bueno, sacaron la ventaja. Después las que tuvimos, sobre todo la de Quiroga. En el arranque del segundo tiempo me parece que hubiese cambiado. Y se dio partido de esa manera. Israel, buenas noches. Iván Levato para la Roca en Guelmán. Venían de seis pasillos sin perder. Hace cinco que no le convertían. Ustedes hace cuatro que no convertían. Se vieron para este de 15 días. ¿En qué momento le llegaste para este al verde? ¿Y cómo están para lo que se viene la recta final del campeonato? Sí, si veníamos de sumar en muchas fechas. Creo que la verdad que lo veníamos haciendo bien. En una cancha difícil. Es un equipo grande. A Sarmiento históricamente le ha costado acá. No lo nunca. Pero, bueno, obviamente necesitábamos sumar. Con cada fecha. Porque estamos jugando en un lugar donde, sobre todo en el promedio, que venimos peleando desde hace ya un año y medio. Nada. Creo que en un momento donde nunca es bueno perder. Pero bueno, se dio de esa manera. Ahora aceptarlo. Creo que fue justo ganador independiente. Estaba bien porque la que estuvo la metió. Y esto no es de merecimientos ni de ocasiones, ¿no? Es de meter goles. Y, bueno, después creo que ahora tenemos 15 días del próximo partido. Tenemos un legal duro también. Son todos en nuestra cancha con Tucumán. Así que, bueno, más allá de esta derrota, para recuperar a los jugadores. Me voy con un poco molesto por el tema de la expulsión. Porque, bueno, no solamente partimos Mayneros, sino creo que Javi Toledo también tiene 5 amarillas. No sé si Martínez también. Bueno, son cosas que pasan. Así que, bueno, oportunidades para chicos que las están esperando. Y a descansar ahora. Dar unos días a los jugadores para que puedan descansar. Es muy estresante pelear el descenso y estar toda la fecha, fecha, fecha. No solamente se sufre cuando juega uno, sino también cuando juegan los rivales. Así que ahora a descansar con la familia. Cada uno en lo suyo. Y después tenemos días para corregir, para preparar lo que viene. Y, bueno, para volver a subir a la 3 en nuestra cancha con Tucumán, creo que podemos hacerlo. Yo traerlo acá a Richard Goucci para Meteor y R770 a gol de Vestuario. En el entretiempo has metido 3 modificaciones. Desarmaste la línea de 5 y metiste un delantero más. Con eso, ¿qué buscaste? Obviamente, ir a buscar el empate. Y si finalmente no se dio lo que vos habías planteado en el féril. No, creo que sí, hicimos ahí algunas modificaciones como para poder ir a buscar un poquito más, quedar en un sistema un 4-4-2. Para atacar lo hacíamos de la misma manera, intentar hacer salida de 3. Creo que sí, me parece que en el segundo tiempo fuimos un poquito más arriba a buscar un poco más. Tuvimos, tuvimos 2-3 que, bueno, como digo siempre, sobretener estas canchas así, hemos ganado en canchas similares en algún momento, hemos ganado en River, hemos ganado en New World, en canchas que a veces son complicadas para ir. Santa Fe, pero como digo siempre, las oportunidades las tenés que meter. Si fallás en las que tenés, se hace más complicado. Creo que si hubiese entrado a la de Quiroga, que fue ahí, llegamos con superioridad y abarca dentro del área chica prácticamente, te cambia, cambia el partido, porque empezás a jugar un poco con la presión que muchas veces impone la gente al mismo equipo. Debe ir a buscar, empezás a jugar nervioso, necesitábamos poder hacer un gol, pero buscamos eso. Creo que el segundo tiempo fue un poco mejor, donde tuvimos un poco más de llegada. Después, defensivamente, tuvieron la jugada del segundo gol, donde descoordinamos ahí, quedamos mal parados. Aprovecharon ellos y en el primer tiempo, defensivamente no sufrimos, salvo algunos corres y eso, pero no hubo llegada de independiente por el sistema que nosotros teníamos. La verdad es que nos tuvimos bastante controlados, pero sí nos quedó lejos hablar como rival. Germán Gaspar dice, si te sorprendió independiente con tantas pelotas al área, y bueno, creo que ya lo contestaste, que no se dio el partido que pensabas. No, no, creo que el partido que pensaba era tener las situaciones que teníamos, tratar de meterla. Obviamente, sabíamos que iba a ir un rival a atacar, dependiente de un equipo grande, que tenía que salir a buscarlo. Y bueno, tratar de aprovechar algunas contras, por eso buscamos un buen pie con Licha, con Mónaco, Melano, tratar de tener la velocidad de él, el apoyo de Javi y Toledo, tener una referencia de área. Pero bueno, a veces las cosas se dan de otra manera. No pudimos aprovechar las contras, la verdad, el primer tiempo muy poquito. El segundo tiempo sí lo hicimos un poco mejor, no solamente de contra, sino de juego asociado y atacando. Pero repito, me parece que es un partido donde no vas a tener 20, 30 situaciones. El fútbol de hoy es así. Tienen bocas y tienen que tratar de meterla, o Independiente las metió. Tuvo dos, no recuerdo otra. Y nosotros vimos dos, creo que dos también. Y no las metimos, yo sé. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego.